Hola, yo soy Nettie y este es un video sobre la sesión de fotos de Himiko Toga. Ahorita vamos a ir a la sesión de fotos. Estoy algo cansadita porque estuve cuatro días haciendo los props de Toga y me faltaba bastante, no me había dado cuenta. Pero ahorita vamos a ir a disfrutar de la sesión de fotos y a pasarla súper bien y además de hacer como que varios vestuarios de Toga. Entonces, allá nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 5 reglas de... No, que sea 7. ¿Cuál tiene que? No podemos quedar atrás del cuchillo, vea te acoques. ¡La pared es muy alto! Primera 7 va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 19 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 22 22 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 22 22 23 22 22 22 22 23 Y pues este fue el video del día de hoy Espero que te lo hayas pasado bonito Y que te haya gustado Como es una sesión de fotos Y como fue la experiencia de hacer la sesión de fotos de Toga Con todo y los props Y pues nos vemos en el próximo video Y ya sabes suscríbete al canal Y dale like a este video Ya sabes puedes compartirlo con todos tus amigos Y eso me apoya muchísimo Y ya sabes sígueme en las redes sociales Que voy a estar dejando la parte de abajo de este video Y nos vemos Bye